Ahhhh Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah Si Así comenzó mi historia La historia de Rocco el Obrero Acá En este mismo lugar Lo recuerdo como si fuese ayer Pasaron mas de dos años Vení, 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 vení Qué dicen si lo recordamos juntos Ieeeeee Llego tarde No puedo ese día No puedo en ese horario ¡Ay! ¡Ay, perdóname! ¿Estás bien? ¡Ay, fijate por dónde andás! ¡Inútil! ¡Ay, perdóname! Es que no te vi. ¡Ay, qué perdón! Fijate por dónde he caminado. No, no, no puedo llevar al... Perdón, ¿necesitas que te lleve al hospital? No, no me hace falta que me lleves al hospital. Estoy bien. ¿Sos obrero? No, soy peluquero, pero vengo de una fiesta de disfraces. Sí, soy obrero. ¿Y qué importa? Yo, yo soy... No me interesa quién seas. Lo único que me interesa es que cuando manejes, no usas el celular, ¿ok? Sí. O es peligroso. Bueno, cuídate. ¿Qué pasó que tardaste tanto? Es que creo que chocó un obrero, no sé. No importa, hay un montón de la constructora. Manejo yo, dame. Me hice el duro, pero la verdad es que fue amor a primera vez. ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¿Otra vez vos? Ah, ya te había chocado, ¿no? Sí, parece que te gusta andar chocando a la gente por ahí. Sí, lo que pasa es que estoy mucho con el celular, mucho trabajo. Sí, tendrías que dejar un poco de mirar el celular. Sí. ¿Te ayudo? Gracias. Ya que me chocaste tantas veces, ¿me podés decir tu nombre? Vela, me llamo Vela. Qué lindo nombre. Sí, Vela Chaval. Ah, ¿como la constructora? Sí, soy la dueña. Ah, disculpe, ya me llamo y me voy a trabajar. Tranquilo, no hace falta que te pongas el casco. Yo soy Rocco, Rocco solo, porque mi apellido no es tan importante como el suyo. Mucho gusto. Tené cuidado, Oscar. Vela, vení un segundo. Nos vemos. Nos vemos. Muy amable vos con el obrero, ¿no? ¿Viste? Tendrías que aprender un poquito más de mí. ¿Cómo le gusta chocarse con Rocco a las nenas, eh? Y Simón, qué celoso se puso, qué tóxico. Ay. Esclavos, tengo dos noticias. La primera es que no van a aumentar los sueldos. Pero no alcanza con lo que están pagando últimamente, es muy poco. Hubieses estudiado como yo, que soy un arquitecto, y no como vos, un simple empleado. Y la segunda es que ella es Vela, la dueña de la constructora. Hola. ¿Lo conocés de algún lado? ¿Se conocen? No, no, no. No, no, no. Es la primera vez que la veo. No te pregunté a vos. Y para que no haya ningún malentendido, ella es mi mujer. ¿Qué? ¿Tenés miedo? Hay mucho para trabajar, así que hoy se van a quedar hasta las nueve de la noche. Vamos, a trabajar. Vamos, vamos, vamos. Ey, ¿te gustó, eh? Vamos a llevar esto para allá. No hables con los obreros, porque son muy desubicados. Quédate tranquilo, yo puedo cuidarme sola. Una de las cosas que más hice en esta serie es trabajar. De cualquier trabajo, menos de obrero. Pero, amigos, ustedes saben cómo es. Hay que ganarse el pan. Rocco, ¿sos mecánico? No, me doy mania para sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? ¿No te alcanza con el sueldo de la constructora? ¿Qué me voy a alcanzar si hace dos meses que no me pagan? ¿Dos meses que no te pagan? Vela, ¿qué haces hablando con este obrero? Simón, escuchame una cosa. ¿Cómo que hace dos meses que no le pagan? Eh, bueno, se retrasaron los pagos. ¿Cómo se retrasaron los pagos? ¿Cómo? Si ya estaba todo arreglado. Tuve que resolver unos gastos. ¿Gastos? ¿De qué tipo? ¿Personales? ¿Cambiar el auto? Bueno, son obreros. Están acostumbrados a la pobreza. Que sobreviva. ¿Qué tiene que ver? No tengo que hacer otros trabajos. Si me paso dos horas trabajando en la obra. Ah, vos ya te depositaron el sueldo, ¿no? Soy el arquitecto. ¿Cuánto te debe? Dos meses y quince días. Perfecto. Te voy a depositar tres meses que lo voy a sacar de tu sueldo. ¿Te volviste loca vos? ¿Pero no me va a alcanzar para pagar el auto e ir a comer? No. Vas a tener que sobrevivir. Ok. Vela, ¿me podés decir en qué gastaste cinco mil dólares? Tuve algunos gastos extraordinarios. ¿Extraordinarios? Si acá están todos los materiales comprados. ¿Qué me decís? ¿En qué gastaste ese dinero? Rocco García, le llamamos del hospital. ¿Pero qué sucede con mi madre? Por favor, no me preocupen. No, el tratamiento lo vamos a dar de baja porque hace tres meses que no abonan. Por favor, ténganme paciencia. Me cuesta conseguir el dinero. Me pagan muy poco en la obra. Son cinco mil dólares loca deuda. No podemos tenerle más paciencia. Por favor, saca un préstamo o algo. Pero no la saquen a mi madre ahí que corre riesgo de vida. Lo lamento. Pero. ¿Rocco? Eh, Vela. Jefa, estaba en el descanso. No, no, no. Tranquilo. Solamente venía a avisarte que ya te deposité. Pero... ¿Tan temprano? ¿Eh? ¿Cinco mil dólares me depositó? Pero si mis sueldos son cincuenta mil pesos nada más. Tomalo como un adelanto. Ya sé que lo necesitas. No hace falta que me des explicaciones. Bueno, muchas gracias, Vela. Vela, estoy acá. ¿En qué lo gastaste? Yo soy la dueña de la empresa y no tengo por qué darte ningún tipo de explicación. ¿Sabés qué? Cuando estos padres estaban vivos, manejaban mejor la constructora. ¿Qué haces, Vago? En mi descanso. ¿Qué pasa? Ponete a trabajar. Nada de descanso. Estamos retrasados. Y ponete el casco. Dale. No le hagas caso. Es un exagerado. No, pero tiene razón. Hay que trabajar. Así que me voy. ¿Me das un mate? ¿Usted toma mate, jefa? Sí, claro. Porque si a la jefa no voy a tomar un mate con los empleados. Bueno, entonces le hago uno. No se va a poner celoso su novio, ¿no? No. A ver qué tal. ¡Ay, ay! Disculpe. Yo la limpio. No, no te hagas problema. No pasa nada. Yo la limpio, yo la limpio. ¿Y está rico? Sí. ¡Vela! ¿Qué haces tomando de esas bombillas? ¡Asqueroso! Solo me dio un mate. Te va a contagiar toda la pobreza este obrero. ¿Qué te pasa? Escuchame una cosa. Hoy no te pienso dar ningún beso, ¿sí? Bueno, yo me encargo. No hay problema. ¿Qué? No digo que me... Andá a trabajar, must. Andá a trabajar. Andá a trabajar. Quédeselo. Después me lo devuelve, ¿eh? Andá a trabajar. Una de las cosas que más me divertía era bailar en el medio de la constructora, que venga vela, tirar unos pasos con ella. Ay, 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 que recuerdos. Vela, ya apagó la música y sigo trabajando, ¿eh? No, 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 tranquilo, tranquilo. Mientras trabajes, puedes hacer lo que quieras. Bueno, gracias. No sabía que bailabas tan bien. Ah, es que me encanta la cumbia. Es mi música favorita. ¿Y vos bailas? No, la verdad es que no conozco. No escucho mucha cumbia. Bueno, pero podemos bailar un poquito, ¿no? No, no, me da vergüenza. Están los obreros. Dale, 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 dale. ¿Qué haces tocando a mi mujer? Con esas manos mudrosas, obrero. No, no, estamos bailando un poco nada más. Sí, vi lo que estabas haciendo. Yo te pago para que construyas, no para que estés bailando. Ya me pongo con lo mío, disculpe. Y vos, sos la dueña. ¿Qué haces bailando con un obrero? Nada. Un poco más de prudencia. Jefa, mañana me puedo tomar el día. Sí, claro. ¿Pero por qué? Es que tengo el casamiento de mi ex y le prometí que aunque no estemos juntos siempre iba a estar para ella. Ah, qué lindo. ¿Y qué vas a usar? Calculo que me voy a bañar y me voy a poner una carremera. Mucha ropa no tengo. No, no puede ser. Mira, toma, aprovechá y cómprate un traje. Quiero que cuando te vea se arrepienta de haberte dejado. Ah, muchas gracias, Bella. ¿Y en qué vas a ir? Y calculo que en autobús o iré caminando de alguna manera tengo que llegar. No, no, ¿cómo vas a ir en bus? Toma, usé el auto de la empresa. ¿Qué? Sí, 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 sí. Quiero que cuando te vean llegar todos sepan que sos el ex. Ah, pero bueno, alta nave. Ah, genial. Ya tengo el traje, tengo el auto. Le falta la chica nada más. ¿Y cuándo es? Mañana. ¿Quieres jugar a ser mi novia por un día? Me encantaría. ¿Y que nos demos un par de besos para hacerlo más real, jefa? Mi ex se va a poner muy celosa. Me encantaría, pero mañana no puedo. Bueno, entonces nos vemos pasado mañana. Le voy a mandar una foto con el traje. Dale, suerte. Si te vas antes, te descuento cada centavo, ¿me escuchaste? Es por mi madre que necesito irme del trabajo antes. Rocco, estás despedido. ¿Qué? Estás despedido. Pero, Bella, necesito el dinero. ¿Cómo voy a mantener a mi madre? Nosotros necesitamos gente que pueda cumplir el horario. Ya está, estás despedido. Andate de esta constructora. Pero... Andate. ¿Te vas, Roquito? Bien, Bella. Así tenés que tratar a los constructores. No me toques. Y anda a ver aquel sector. ¿Roco? Ya sé, ya sé que no trabajo más en esta constructora, Bella. Tranquilo, ya sé. Ya sé que necesitas una semana para cuidar a tu mamá. Esté estudiando una semana. Estaba actuando recién. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, de verdad. Y por el dinero no te preocupes. Ya te deposité todo para que puedas comprarle los medicamentos y todo lo que necesites. No, no lo puedo creer. Muchas gracias. Es una muy buena actriz, ¿eh? Le creí todo. Siempre vas a tener un lugar conmigo. ¿Con vos? En la empresa. Un lugar en la empresa. Ah, bueno, bueno. Entonces me guarda el lugar. Yo creo que una semanita ya mi madre se va a mejorar. Sí, es como no. ¿Me guarda el casco entonces? Sí. Le queda mucho más lindo que a mí, ¿eh? Gracias. Mucha suerte. Que se mejore pronto. Gracias. Bella era tan buena conmigo. Éramos el uno para el otro. Un poco la extraña. Ronco, ¿qué haces acá todavía? Estoy haciendo las extras como arreglamos. Nosotros no arreglamos nada. Si te quedaste acá fue porque quisiste trabajar. Simón, no bromees conmigo. Mirá si me voy a quedar pasando frío porque quiero. Mirá, lo único que puedo hacer por vos es traerte un poco de café que hace frío. No, no, no. Yo necesito el dinero. Tengo que pagarle tratamiento a mi madre y es costoso. Por favor. Ay, qué pena lo de tu madre. No me das lástima a mí. ¿Sí? Y trabajá. ¿Qué está pasando acá? Pasa que me quedé horas extras porque necesitaba el dinero y el arquitecto sos el desentendido. Simón. Se quedó porque quiso trabajar. Yo no sé de qué está hablando. Quedate vos pasando frío trabajando a ver si te gusta, ¿eh? ¿Te di el casco? Rocco, tranquilo. Yo te voy a pagar las horas extras. Tomá. Pero, Bela, te volviste loca. Es un simple obrero. Gracias. Es un trabajador como todos nosotros. Y la próxima vez que tomes una decisión así la voy a sacar de tu sueldo. Pero, amor. Amor nada. Bela, estamos trabajando. Acá no mezcles las cosas. Gracias, Bela, pero acá hay más de las horas extras, ¿eh? Sí, ya sé. Te lo mereces. Hacés muy bien tu trabajo. Y siempre que necesites algo sabés que podés contar conmigo. Gracias. Amigos, esta escena tiene algo muy curioso. Fue la escena con la que Bela quedó en su papel. Voy a ver si encuentro el casting para mostrárselos. ¿Cómo que no van a aumentar los sueldos? No, no van a aumentar. Así que ponerte a trabajar. Pero no alcanza para nada el dinero que pagan. No importa un carajo, Rocco. Andá a trabajar. Simón, no podés tratarlos así. Tenemos que darles un aumento. Bela, yo los trato como quiero. Aparte, son simples esclavos. ¿Os hubiesen estudiado? No podés decir eso. Vos estudiaste porque tus padres te pagaron los estudios. Tuviste todas las oportunidades. Tenías luz, agua caliente, gas, no te faltó nada. Y además, te recuerdo que mi padre te contrató no porque tuvieras el mejor promedio, sino porque eras mi novio. Pero Bela... Pero Bela, nada. Así entendés un poco cómo son las cosas. No todos tenemos las mismas oportunidades, ni nacemos en el lugar que queremos, ni podemos hacer las cosas que queremos hacer. ¿Vos para qué trabajás? ¿Para cambiar el auto una vez al año? ¿Para llevarme a comer en un restaurante carísimo cada vez que cometés un error en la pareja? Rocco y el resto de los empleados, en cambio, trabajan para llevar un plato de comida a la mesa, para ayudar a sus familias. Te pido que seas un poquito más empático con los empleados. Te recuerdo que tu padre murió en la construcción. Sí. Y acá estoy yo, para seguir con su legado. Ya empezaba a maltratarme desde el principio, Simón, ya empezaba. Igual, entre nosotros, ustedes saben que después los fui aflojando un poquito, ¿eh? ¿Qué haces comiendo en hora de trabajo, Rocco? Estoy en mi hora de descanso. Vos no tenés descanso. Y si vas a comer, es trabajando, ¿me escuchaste? Pero, ¿me comí? Ahí tenés tu comida. Rocco, ¿no tenés nada más para almorzar? No, solo me traje una manzana. Tenía comida, pero se la dejé a mi madre para que coma. Toma mi almuerzo, por favor, yo ya comí. ¿Qué? Sí, por favor. Bueno, pero tengo que seguir trabajando. No, 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 quédate, descansemos un rato. ¿Juntos? Sí, juntos. Y de paso, me das un mate. ¡Oh! Ah, ¿te gustó el mate, eh? Sí, los tuyos sí. A ver, ¿para vos? Gracias. ¡Oh, sanguchito! Me encanta lo de sabón y queso, ¿eh? Uy, te manchaste acá. ¿Dónde? Acá, permiso. ¿Ya salió? Sí. ¡Vena! ¿Qué hacés al lado de este obrero? ¿Y vos no te dije que vayas a trabajar? Se estaba tomando un descanso, nada más. Es importante que descanse en una hora. ¿Un descanso tan cerca del obrero vas a tomar un descanso? Me estaba dando un mate, nada más. Un mate. Qué bravo estaba Simón, eh? Pero les digo la verdad, para mí, desde que Vela me vio, se enamoró y eso lo puso como loco, como loco se ponía celoso que me peleaba, que esto. Pero no puede, no puede con el amor que teníamos con Vela. Rocco, ¿por qué va tan lento la obra? Porque tengo el brazo lesionado, ¿qué quiere? Me cuesta con uno solo. ¿Y qué quiere, vacaciones? Tendría que tomarme uno o dos semanas para recuperarme de la lesión. Ay, bueno, pero si te tomás el descanso no te pienso pagar ni un centavo. Entonces necesito seguir trabajando porque tengo que pagar el tratamiento de mi madre. Ay, pobrecito. ¡A trabajar! Manda de vagos. Rocco, ¿qué te pasó en el brazo? Se me cayó un escombro en el brazo, Vela. Pero no podés trabajar así. Es que me dijo Simón que si me voy del trabajo a recuperarme no me va a pagar nada. Rocco, ¿qué haces que no estás trabajando? Es que no puede trabajar, ¿no ves cómo está con el brazo? Ya le dije que se tome los días que quiera pero no se los pienso pagar. ¿Qué? Tengo que seguir, Vela. Esperá, a vos cuando te duele una muela te pasás una semana sin venir a trabajar. Te aprovechás porque es un obrero, ¿no? Bueno, pero Vela, a ver... Le vamos a pagar el tratamiento completo y se va a tomar todos los días que necesite. ¿Esto es en serio? No le quiero generar problemas. No es ningún tipo de problema. Te vamos a pagar los medicamentos y todo lo que necesites. Te tomás todos los días que sean necesarios. Bueno, muchas gracias. Anda tranquilo, Rosa. Siempre me defendía, siempre me cubría. Cuando la necesitaba, ella estaba ahí. La verdad, no puedo decir nada. Era una excelente jefa. Vela, estoy cansado de roco. ¿Por qué? Si es un obrero excelente. No te hagas la estúpida. Te recuerdo que sos mi novia y veo cómo lo mirás. Ay, Simón, estás muy celoso. Estás todo el tiempo atrás de él. Lo buscás. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Lo que pasa es que... ¿Te gusta, no? Es eso. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Yo lo sabía. Es que me da lástima. Me da lástima. ¿Te da...? ¿Cómo? Me da lástima. Tiene muchos problemas con su familia. Es eso. Tengo lástima. ¿Sabés qué? Me dejás tranquilo, mi amor. Vos nunca se ibas a fijar en un obrero despreciable como roco. Te amo, ¿sabés? ¡Roco! Pará. Tranquila. ¡Roco, esperá! No, me voy a ir a otro lugar donde no le dé lástima a la gente. Es que entendiste mal. Escuché todo y lo vi con mis propios ojos. ¿Qué entendí mal? ¿Que te doy lástima? Yo no me voy a quedar trabajando en este lugar. ¡Me voy a otra constructora! Rocco, no le puedo decir la verdad a mi novio. ¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando? ¡Que lo que siento! ¿Qué sentís? Si sentirías algo por mí no te daría lástima. ¿Qué sentís? Que te quiero, Rocco. Si me querés, entonces hacémelo saber. No. Es que están los obreros. No le puedo decir esto a todo el mundo. Pero vos sabés que te quiero. Necesito que te quedes. Yo también la quiero mucho. A los que llegaron hasta acá les voy a contar un dato muy curioso. La primera actriz de Vela no era ella. ¡Era otra! Y recuerdo que grabamos todo el primer rodaje, pero después la actriz por motivos personales no pudo continuar. Así que se perdió el papel de Vela. Y luego ella se lo quedó y hizo un muy buen trabajo. Así que le tenemos mucho cariño y le mandamos muchos besos. Rocco, te voy a dormir y te van a echar de esta constructora. Un poquito más, un poquito más. Bueno, sí, todo. Rocco, mirá, te traje un té. Hace mucho frío. Simón, qué curioso de tu parte. Qué atento. Y pienso en los obreros. Vamos, tome. Terminé de comer y estoy muy lleno. Dejado, gracias. Tranquilo, está súper rico. Aparte, calentito. Vamos, que no quiero que se refríe. Es verdad que hace frío. Un té calentito me van a ser bien. Sí, 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 sí. Tome más, tome más. Eso, bien hasta el fondo. Ahí va. Que no quede nada. ¿Sabés qué? Estoy un poco cansado, Simón. Está bien, recóstate ahí. No, pero tengo que seguir trabajando. Tranquilo, no se preocupe. Primero está la salud. Vamos, tranquilo. Descansa. ¡Bela! Mirá esto, mirá este obrero. Qué vago, durmiendo. ¿Qué pasó? Rocco. ¡Rocco! ¡Rocco! No tiene pulso, Simón. Rocco, levantate. Estás en hora de trabajo. ¿Qué hiciste? No tenés nada que ver con esto, ¿no? No, yo solamente estaba tomando un té. Es un vago, ¿no ves que es un vago que no trabaja? Se la pasa durmiendo. Llama a una ambulancia. ¡Simón! Voy, voy. Dejen en los comentarios. ¿Hice mal en darle tantas gotas? ¿Sobriguirá a Rocco o morirá? De repente, señores seguidores, van a salir todos en el blog de YouTube. ¡Ey! ¡Ey! Va a salir en el blog de YouTube. ¿Querés decir algo? Que ellos son muy buenos, síganos. Gracias, amigo. Simón está engañando vela. No puede ser. Esto no va a quedar así. Simón, necesito un aumento. No te pienso dar nada, vos. Las cosas están muy caras. Además, no es tanto lo que pido. Mire. ¿Qué haces con esto? Quieto. ¿Me vas a chantajear a mí? ¿Me va a dar el aumento a usted o quiere que se lo pida a su mujer? ¡Qué obrero sucio! ¿Qué está pasando acá? Nada. Estaba hablando con el arquitecto sobre un aumento. No es tanto lo que pido. ¿Quiere ver? No, no, no. Está bien. Te voy a dar el aumento, pero el mes que viene. Prefiero que sea este mes. Oh, no, no es tanto. ¿Vela? ¿Quiere que te muestre? No, no, no. No, no. Apelas algo del trabajo y te lo deposito de seguida. Bueno, gracias. Qué bueno que seas más comprensivo con los obreros. Simón me pone contenta. Es un gran arquitecto y un gran novio, imagino, ¿no, Vela? Sí. Yo les dije que Simón era malo. ¿Cómo va a engañar a Vela? Una mujer tan hermosa. Ninguna mujer se merece ser engañada. Los hombres infieles me dan algo. Esclavo, tú paga. Ey, Simón. Simón. Estos billetes son falsos. Mirá. ¿Cómo va a ser falso? ¿Qué, me querés cagar a mí? Te estoy diciendo la verdad. Son falsos. Págame con dinero de verdad. A mí no me tocás y me bajás el volumen. ¿Me escuchaste? ¿Qué pasa? Pasa que me está pagando con dinero falso, Vela. A mí no me sirve. ¿Cómo con dinero falso? Le vas a querer a este pobre que lo único que saben hacer es robarle a la gente. ¡Trabajar! Simón, no podés hablar así. Es una persona. Pero, Vela, por favor, créeme. Mirá si le voy a pagar con dinero falso. No, ¿sabés qué? Tenés razón. Te creo. Te creo. Esto, quédatelo vos, yo lo descuento de tu sueldo y a vos te deposito y no te dan ningún tipo de problema. ¿De verdad, Vela? Sí, sí. No, no, Vela, esto no puede pasar. Yo me encargué de sacar esto del banco para él. Esto es de él. Ya la escuchaste. Ella la va a venir a la constructora. Quédatelos si son de verdad. Ya está, Simón. Ya está. Gracias, Vela. ¡Roco! ¡Sos el mejor obrero de la obra! ¿Qué? Sí. Tomate una cerveza conmigo, dale. No, pero no puedo. En el trabajo no se puede, Simón. Yo soy el arquitecto, te lo permito. Bueno, una nada más. Bueno, a brindar. Ahí va, adentro. Eso, tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Ya está. Acá hay otra, Rocco, dale. Eh, voy la última. Tomá, tomá, tomá. ¿Qué está pasando acá? Que Rocco se puso a tomar cerveza. Está borracho. No, no, no pasa nada, Vela. Estamos... Si vos me diste para tomar, ¿qué decís? Vela, mirá si voy a tomar yo cervezas con Rocco, que es un obrero. Rocco, no lo puedo creer. Yo estoy bien, Vela. No puede ser que estés trabajando en estas condiciones. Te vas a tener que ir. Esto es un riesgo para todo el equipo. Qué irresponsable. Bueno, me enciendo un rato y ya sigo. Me decepcionaste, Rocco. Te vas a tener que ir. Pero, Vela. Basta. Te tenés que ir, Rocco. Ya la escuchaste. Rocco, estás trabajando demasiadas horas extras. No te las pienso pagar. Pero necesito el dinero. Conformate con tu sueldo. Rocco, ¿qué pasa? ¿Por qué estás trabajando tanto? Es el cumpleaños de mi madre y le quería hacer un buen regalo. Por eso hago horas extras. Bueno, seguro para ella es más importante tu cariño y tu presencia que lo material. Ah, eso lo hizo usted porque tiene un montón de dinero, ¿no? Tengo una idea. ¿Un trabajo nuevo? No. ¿Entonces? O sea, trabajo a la noche. Rocco, mirá. Este es un regalo que me hizo Simón una vez. Yo casi no lo uso. Podés dárselo a ella. No, no, no. Esto es muy costoso. No lo puedo aceptar. Te lo doy, pero con una condición. Terminás tu jornada a tu horario y te vas a verla. No, está bien. Si usted lo dice... Gracias, Vela. Mi ex. Rocco. Veo que seguís siendo un obrero. ¿Qué viniste a molestar, Juana? No, yo solo estaba pasando y no pude evitar ver lo desagradable que seguís siendo. ¿Que no le contaste nada? ¿Qué cosa? ¿Y vos quién sos? Soy la dueña de la constructora. Nos casamos y el heredor a mitad de todo. ¿Sí? Ahora tengo una constructora. Ah, mira. Qué interesante. Sí, y recién estamos llegaditos de vacaciones. Llegamos de Europa hace unos días. ¿De Europa? ¿Y pero con qué dinero? Si este no tenía ni para pagar el bus. ¿Tampoco le contaste eso? ¿Qué cosa? Se compró un cero kilómetro. Mirá. Sí, ¿para qué andar panfarroneando nuestros logros, no, Vela? Ah, no te estás yendo tan mal. No, se ve que el problema eras vos. No seas malo, Rocco. ¿Por qué no me invitas un día a conocer la constructora? Sí, para que vengas a limpiar. Porque con gente interesada como vos no me quiero rodear nunca más. Bueno, Rocco, vamos que tenemos una reunión con los inversionistas. Vamos, mi amor, después al shopping a comprar unas carteras. Gracias, Vela. Igual para mí faltó un beso como para darle más realidad, ¿eh? Rocco. Mirá, mamá, la nave que me compré trabajando obrero. Ya te voy a llevar a pasear, ¿eh? Rocco, alejate de ese vehículo. Lo vas a llenar de polvo. Perdón, le estaba mandando un mensaje a mi madre, nada más. ¿Para qué le mentís a tu madre si sabe que sos un simple obrero? ¡Fracasado! Aparte, con tu sueldo no vas a poder comprar ni una rueda. ¡Basta, Simón, no seas malo! No, tienes razón, Vela. Le estoy mintiendo a mi madre, no tiene sentido. No, no, no es así. Sos un trabajador muy digno. Seguramente ella está muy orgullosa. Lo material es lo de menos. Tienes razón. Pero siempre fue mi sueño llegar a la paseada en auto. Le encanta a ella. Y seguís soñando. A veces los sueños se cumplen. ¿Qué? Tomá, hoy me vuelvo en taxi. ¿De verdad? Sí. Tráemelo el lunes, no te preocupes. Vela, ¿te volviste loca? ¿Cómo le vas a dar el auto de la empresa? Ay, no seas pesado, Simón. Aprovecha, disfruta. ¿Qué la abrí? No lo sabes ni abrir. ¡Correte, bobo! Ay, va a ensuciar todo el tapizado. Ay, Simón, después se limpia. Te la voy a romper toda. Ay, Rocco, no sé qué decir. Tranquila, que te va a encantar. ¿Le parece? No puedo creer que me propongas esto acá. Mirá, nadie se arrepintió de llamarme. No, bueno, no lo dudo, pero... Pero arreglemos el horario, si es por la mañana o por la tarde. Y bueno, a la tarde me parece más divertido. Puede ser a la tarde. Yo con tres horas estoy, pero son bien intensas. ¿Tres horas? Sí, yo no paro igual. Trabajo, 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 trabajo. Ay, tres horas es muchísimo. Dejame que lo piense un poco. ¿Qué pasa, Bela? ¿Y a vos qué te pasa, Rocco? Estoy hablando con una clienta que le voy a arreglar la pared de la casa. Se la tengo que romper para pintársela, por eso. Ah, claro. Cuando necesite un trabajo en su casa, ya sabes. Bueno, que te vaya muy bien. Mucha suerte con el tema de la pared. Que se rompa bien. Vale. Te voy a envenenar, Bela. Me voy a quedar con la constructora. Y el dinero va a ser todo mío. Bajen. Bajen todos esos materiales de ahí. Bela, te traje una manzana. Hace mucho que no comes por tanto trabajo. Ay, qué atento. Bueno, pero no tengo hambre ahora. Gracias. No, no, no. Come. Está jugosa. Está muy flaca. Bueno, gracias. Disfrutala. Rocco, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Por qué la jefa nada más le regala una manzana? A lo sobrero no le da nada de comer. Pero esa manzana es especialmente para Bela. Me di cuenta que era para Bela. Bueno, después compramos más. Yo ahora voy a almorzar. Simón, no te preocupes. ¿Me la puedo comer entonces? Sí, claro. Gracias. Nunca, pero nunca permitiría que Simón le haga daño a Bela. Bela, ¿dónde está mi traje? Me tuve que poner el uniforme de los obreros. No sé, lo habré movido del lugar para que no se manche con las cosas de la construcción. No voy a ir al casamiento, hermana. No voy a ir. No tengo ropa. ¿Qué pasa, Rocco, que estás tan enojado? Es el casamiento de mi hermana, pero no tengo ropa con Keri y me da vergüenza ir así vestido. Ay, ¿sabés qué? Se me acaba de ocurrir algo. ¿Por qué no usas el traje de Simón que está en el auto? No, no, pero la va a matar, se va a enojar con... No, 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 no pasa nada. Después yo me arreglo con él. Aprovechá y úsalo. Ay, me encanta ese traje. ¿Y cómo me queda? Increíble. ¿Me saca una foto así la subo a las redes? No, 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 no te pueden ver. Creo que me queda mejor que a Simón, ¿eh? Puede ser. Gracias, Vela. Nos vemos, suerte. ¡Vela, estoy acá! ¿Dónde está mi traje? No sé, no sé. No te queda mal igual la ropa de los obreros. Voy a ver el auto. ¿Qué hace el casco de Rocco en el auto? ¡Ey! Me queda bien el traje de Simón. ¿Cómo lo ven? A Rocco el arquitecto. Estuve pensando y quiero que salgamos esta noche. Ah, bueno, pero ¿y su marido, Simón? Ya tengo todo arreglado. Y se la reserva. Ya está, ya está. Está arreglado. Hay que ir. Pero yo no sé si tengo dinero para invitarla. No me pagaron la quincena. Me voy a poner la ropa que te gusta, ¿sabés? Ay, pero a mí me gusta con ropa, sin ropa, con lo que usted quiera, Vela. Y también quiero que vayamos a dormir a casa. ¿En la primera cita ya, dice? Mañana no venimos a trabajar. Ya está. Ya está. No, no venimos. Ay, con lo cansado que estoy de la obra. Me encanta la idea, Vela. Rocco, ¿qué pasa? Lo mismo que le pasa a usted conmigo. Estoy hablando con mi marido por teléfono. Uf, yo pensé que... Estoy hablando con mi marido, no lo... Pero voy a seguir trabajando. Ay, 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 qué lindo, qué lindo recordar los comienzos de esta serie. La verdad me pone muy feliz. Muchas gracias a los que nos siguen desde ese momento. A los que se suman ahora y a todos los que se van a sumar. Gracias de verdad. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Sin ustedes nada de esto sería posible. Amigos, amigas, no se olviden, comenten, compartan, denle like y suscríbanse que falta poco para llegar a los 3 millones. Nos vemos en el próximo video.